Si quieres aprender cómo hacer estas brutales cookies americanas sin gluten, sin azúcar, para dietas keto, quédate hasta el final del vídeo y descubre esta brutal receta. Vamos a empezar esta receta mezclando los ingredientes más líquidos y luego añadiremos los sólidos. Bien, para ello vamos a empezar poniendo nuestra crema de cacahuete. Aquí tenemos una taza completa, vamos a verterla. Como la tenía un poquito fría, está un poco dura, pero no va a ser un problema, porque ahora ya la amasadora se va a encargar de mezclarla. Vamos a ir dándole para que empiece a funcionar, a mezclarlo todo y hacerlo más líquido. Vale, siguiente, nuestro puré de calabaza, que es el ingrediente esencial con el que estamos trabajando esta colección de recetas de producto de temporada. Vale, ahora, mientras se nos ha mezclado la crema de cacahuete con la calabaza y se está haciendo una pasta, vamos a añadirle tres huevos pequeños o dos grandes. Voy a añadir esto, que nos va a ser más cómodo. Dos y tres. Y seguimos amasando. Voy a añadirle un poquito más de velocidad para que se integre mejor. Vale, y ahora que ya lo tenemos todo hecho una crema, vamos a pasar a empezar a añadir los sólidos. Primero voy a añadir el edulcorante para que se vaya diluyendo en el líquido. De edulcorante hemos usado el liquid roll con sucralosa, lo que pasa es que la sucralosa la hemos añadido nosotros. No lo he comprado ya mezclado. Podéis usar el edulcorante que más os guste. Lo único que os recomiendo es que si queréis que la receta sea baja en azúcares, comprobéis que no lleven dextrosas ni maltodextrinas, que muchas veces en el supermercado nos engañan con eso. Y cuando miras el edulcorante, el agente de carga es textrosa o maltodextrino. Mucho cuidado. Vale, pues vamos a pasar a añadir nuestro el pitrol con un poquito de sucralosa. Bien, ahora media cucharadita de sal. Voy a reservar un poco más el bicarbonato. Esencia de vainilla. Aquí lo que he preparado es un poquito de clavo. Nuez moscada, canela y un punto de jengibre. Para reforzarle la fuerza al sabor. Vale. Perfecto. Ahora ponemos el bicarbonato porque queremos que queden más fluctuantes y aireadas por dentro. Vale. Y ahora ya vamos a pasar al turno de las harinas. Voy a levantarlo porque no quiero que me caiga todo esto fuera. Vamos a levantarlo y vamos a echarlas aquí. Acabo de añadir harina de almendra. Una taza entera. Y ahora vamos a añadir harina de coco. Ojo, no es coco rallado, es harina de coco. Y ahora ya vamos a terminar de amasar. Perfecto. Pues vamos a dejar unos minutos mientras que se vaya todo integrando. Vale. Una vez ya lo tenemos todo mezclado, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a... Ya con nuestro horno precalentado a 180 grados, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas pequeñas pelotas de galleta. Mirad la masa, qué textura. Si queréis, si queréis que os sea más fácil trabajarlo, tenéis la opción de enfriarlo. Podéis enfriarlo en la nevera para que las masas se solidifiquen y entonces os va a ser mucho más cómodo. Yo voy a probar de momento a hacerlo así. Bien. Ya tenemos. Vamos a hacer una primera prueba. Voy a llevarlas al horno. Están a 180 grados. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cogerlos unos 12, entre 12 y 15 minutos ya deberían de estar. Hasta que tengan los bordes crujientes. Así que ahora vemos el resultado. Ya tenemos listas nuestras galletas. Después de unos 15 minutos de cocción a 180 grados, ya las tenemos preparadas. Yo he hecho diferentes formatos. A esta última hora decidí añadirle un poquito de chocolate blanco para ver el resultado. Lo único que, claro, lo ideal es mezclarlo con la masa. Si queréis añadir chocolate, lo ideal es mezclarlo con la masa cuando lo estáis amasando para que se quede integrado también por dentro. Porque si lo dejamos solo en la superficie, se puede quemar. Como lo vemos ahí, que ha empezado a dorarse. Pero bueno, no es un problema. Luego, por otro lado, los formatos que he hecho es este, con más volumen, que ahora veremos la diferencia. Y estos, más planos, estilo a la típica cookie americana. Vale. Ahora os cuento las diferencias. Una de las cosas que podéis hacer, porque esta receta es la primera vez que intento hacerla, es de desarrollo mío, no es copiada tampoco de ningún sitio. Y lo que sí que haría, creo que puede dar un mejor resultado, es enfriar la masa en la nevera, a lo mejor una hora, una hora y media, para que la grasa se quede más dura. Y entonces poderle dar una forma más lisa. No con tanto pico, no tan difícil de trabajar como habéis visto en el vídeo. Vale. Entonces, hasta ahí, bien. Esto es el único consejo, recomendación que quiero añadir. Que seguramente subiré un vídeo probando a hacerla así, porque estoy seguro que va a salir mejor y os va a encantar. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrir la galleta, vamos a ver cómo ha quedado por dentro y vamos a ver el resultado. Bien, vamos a coger una de estas, que son de las que tienen más volumen, y vamos a romperla para ver cómo está por dentro. ¿Veis cómo está? Quedan muy jugosas, no es una galleta seca, debido a que tiene tanta grasa, tiene almendra, no tiene gluten, se queda así muy suelta, muy suave. Y ahora vamos a pasar a probarla. Está muy rica. Tienes lo que os digo, se queda una galleta muy suave, muy suelta, con un sabor súper agradable. Creo que se va a convertir en uno de mis básicos de alimentación. Me parece que voy a hacer de estas galletas para traerlas siempre en casa. Me ha sorprendido mucho, me la esperaba más seca y tiene un dulzón muy agradable. Luego vamos a probar una de estas, también para que veáis la diferencia. Y como veis, prácticamente está igual por dentro. No hay una gran diferencia, no os puedo decir que esté peor o mejor. Creo que prácticamente es lo mismo, pero bueno, voy a aprovechar y la pruebo. Está exactamente igual. Bueno, pues ya sabéis, si queréis aprender cómo hacer esta u otras galletas o repostería, tanto sin azúcar, sin gluten, de todos los estilos que estamos probando, no olvidéis suscribiros a mi canal, darle like a la campanita y como veréis que tengo tanta variedad de recetas, lo que sí que os pido por favor es que me escribáis en comentarios y qué estilo de recetas queréis para saber yo qué es lo que más os interesa. Y nada más, con esto ya me despido de vosotros. Hasta la próxima receta. Así que un saludo a todos. Hasta la próxima.